Diversos peritajes se realizarán en el sector del polvorín de la antigua cárcel de Valparaíso, donde en el marco de un proyecto de restauración, el equipo a cargo de los trabajos encontró restos bioantropológicos correspondientes a Usamentas. El trabajo telefónico por parte de la Fiscalía Local de Valparaíso es que personal especializado se trasladó hasta el Centro Cultural Ex-Cárcel de Valparaíso, ya que en dicho lugar se están efectuando trabajos de restauración de una construcción que data de 1808, que es un polvorín. Es así que en efectos de estas excavaciones se encuentran restos óseos, posiblemente humanos, por ello es que el personal especializado en el lugar determinó que esto efectivamente pudiese corresponder a Usamentas Humanas, las cuales también podrían corresponder a una larga data. Ante esta situación, el gobernador regional produjo que este es un proyecto financiado con fondos regionales y considerando que la ex-cárcel porteña fue centro de tortura y detención durante la dictadura militar, espera que la procedencia de estos restos se aclare a la brevedad. A mi espalda tengo el polvorín. En el polvorín hemos puesto recursos precisamente para su conservación y preservación y en el trabajo que están realizando de mecánica de suelo en particular se han descubierto osamentas, se han descubierto osamentas humanas y esperamos de que se pueda investigar con la mayor celeridad posible para poder identificar a quienes corresponde porque objetivamente esto genera mucha incertidumbre en la opinión pública regional y también en la opinión pública nacional. Como parte de los peritajes especialistas del Departamento de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal de Santiago realizarán los protocolos y estudios respectivos para establecer la posible data y si corresponden o no a osamentas humanas.